Tenderos, labor en extinción En Latinoamérica, la figura de tenderos hace parte de nuestra cotidianidad, pero ya has pensado cómo sería tu vida sin los tenderos. No es descabellado pensarlo, porque los tenderos no están presentes en todos los países del mundo. De hecho, la figura de tenderos es más relevante en los países de América Latina, en los países de África y de Asia, pero en los países desarrollados o países ricos, la figura de tenderos perdió relevancia hace muchos años. Y mientras me encuentro aquí, frente al centro comercial, quiero contarles algo. Y es que en el año 1992, un gurú del comercio internacional llamado Henry Salem, dijo que en Colombia, en 10 años, los tenderos iban a desaparecer, por la proliferación de los negocios de cadena, de los supermercados y todas las dinámicas de consumo que iban a llegar. Pero hoy, 20 años después, los tenderos siguen aquí resistiéndose a todos esos cambios en las dinámicas de consumo. Así que este video también lo hicimos con la intención de investigar por qué es que algunas personas siguen eligiendo a los tenderos de barrio y no vienen a los supermercados de cadena, que es la tendencia actual. Hola Sam, cuéntame por qué la cantidad de tenderos en el mundo ha disminuido en los últimos años. La disminución de los tenderos se atribuye a cambios en los patrones de compra, la competencia de grandes cadenas y el aumento de las compras en línea. La conveniencia y variedad de opciones influyen en esta tendencia. La adaptación a estas transformaciones será clave para la supervivencia de los tenderos. Te gustaría explorar más detalles sobre alguno de estos aspectos. Cuéntame si esta actividad o esta labor tiende a desaparecer en un futuro. La supervivencia de los tenderos dependerá de su capacidad para adaptarse a los cambios en los hábitos de compra y la competencia. Algunos podrían cerrar, pero otros podrían encontrar formas de destacarse mediante servicios personalizados o productos únicos. Bueno, esta es la información que nos tiene el chat GPT, la inteligencia artificial, que hoy en día se puede interactuar con ellos a través de la voz. Y es preocupante porque se ponen a pensar que si América Latina o los países en vida de desarrollo siguen ese modelo de crecimiento económico, de la misma forma que Estados Unidos o Europa, es preocupante pensar que en algún momento, en 10, 20 o 30 años, esta actividad va a desaparecer. Pero ya dependerá de cada tendero para adaptarse a las nuevas tecnologías y diferenciarse de la competencia, que principalmente son los supermercados de cadena. Hoy vemos cómo hemos cambiado el cuadernito donde el tendero escribía las deudas de sus vecinos por las tarjetas de crédito con las que compramos en el supermercado. Estamos pasando de una pequeña vitrina con productos esenciales a las grandes estanterías en largos corredores que tienen hoy los gigantes de la industria. Estamos cambiando el preguntarle al tendero el precio de cada cosa y quejarnos de que todo está muy caro a ver los precios en los mostradores, quejarnos en silencio y luego en cajas automáticas hacer nosotros mismos los pagos. Contextualizándonos un poco sobre los motivos alrededor del por qué decimos hacer este video, uno de ellos fue un viaje que hicimos en varios países de Europa, tanto del occidente como del oriente europeo. Y algo que notamos era que la figura de tendero no tenía la misma relevancia que acá en Colombia o en América Latina, que de hecho eran personas que incluso pertenecían como a otras culturas. Por ejemplo, en España era súper común encontrar tenderos de la China o tenderos de algunos países del oriente medio. Entonces no eran ese típico personaje con el cual tú podías averiguar informaciones, averiguar datos sobre la identidad, en este caso española, o informaciones de cómo llegar a un punto o llegar al otro. E incluso muchos de ellos tenían limitaciones con el idioma. Entonces imagínense cómo sería que en su barrio hubiese tenderos con otras nacionalidades o incluso con otros idiomas y que ustedes no pudieran interactuar con ellos. De la misma forma como lo hacen con los tenderos en su cotidianidad. Pero personas como Leider, como Víctor y como Noé aún están aquí, resistiéndose fuertemente a todos los cambios repentinos que están trayendo las nuevas dinámicas de consumo. y el auge de los supermercados de cadena. Pero ¿hasta cuándo podrán mantenerse firmes en un mundo que avanza frenéticamente? El es Don Noé, tendero del barrio La Quebrada Arriba desde hace 48 años, y es de los pocos que aún atiende a sus vecinos a través de la ventana de su casa. Hola Don Noé, buenos días. ¿Qué más de bueno? ¿Bien ustedes? Bien, bien. ¿Qué bueno? ¿Mucho trabajo? Algo, algo. ¿Qué bueno, Don Noé? Don Noé, me va a dar, por favor, cinco huevitos, un paquete de arepas y una bolsita de leche. Por favor. Don Noé muy amablemente nos abrió las puertas de su negocio para hablar con él. Sí, sí, yo recuerdo después de los poquitos fiados. ¿Los poquitos fiados? Sí, poquitos y por con poquitos. Entonces ahorita no fía mucho. No, yo casi. Antes fiaba más. Sí, yo, antes fiaba malo, pero es que primero era como la gente más ligera, más correcta, más... Más de palabra. Para pagar, se volvió muy demoradito, entonces más bien... Pero la gente que viene donde usted, desde hace muchos años, usted sí les fija tranquilamente. Sí, porque ya conoce la gente, y hay gente que le puede ayudar lo que sea, entonces no le peguen nada. Buenas. Ah, que tranquilo. Buenas, ¿la orden? Buenas. Espera, ¿cuánto? Mil. Mil. Sí, tiene papa. Ah, papá, que la no tengo hoy. No tiene papa. Sí, delgar no tengo una gruesa, delgar otro día hasta el sábado. Ya me da papita, me da cebolla de huevo, me da... Mil de hilantes. Mil, sí, mil de hilantes, muchas mochas. Un día yo tengo que trabajar de cuenta de uno. Vamos a empezar aquí en esta pieza. Esta es una pieza de... Una chibuñal, todo el día. Entonces le damos a acampar unos huevitos, unos cigarrillitos con ticos, y yo le ponemos más y menos que aparatos. El chibuñal le ponemos. Y usted va vendiendo. Sí, yo sigo trabajando más que el metastante. Y así lo que poquito que quede, hacemos lo posible por... Y él invirtiendo en... Entonces, con usted lo primero que comenzó a vender fueron cigarrillos. Cigarrillitos y huevitos. Y huevitos. Cuando uno, aquí no le recibe un huevo a uno. Y lleva hasta el frente del comando que había un galpón de huevo a día, y yo voy por ahí allá. Entonces, usted es de los pocos senderos acá en Río Negro, que tiene su tienda desde el año 1970-1975. Sí, yo creo que por aquí ya no hay negoritos tan viejos. Y también de los pocos que atiende a través de la ventana. ¿A usted le gusta atender a través de la ventana? Sí, a mí me gusta por la ventana también. ¿Qué más? ¿Tiene usted algún cliente, algún vecino, que usted haya visto venir acá a la tienda siendo niño, o sea, una persona viniendo siendo niño, y que hoy ya vea a esa persona siendo adulta, con sus hijos o incluso nietos? No, pero mucho, más de uno. ¿Más de uno ya viene acá con sus nietos? Mucho, con los hijos y nietos también. ¿Cuál es su horario de trabajo? Ahora hemos trabajado fijo, fijo, de ocho y media a diez de la noche. Uy, usted trabaja más de doce horas al día. Sí, yo trabajo, claro que no, ni trabajo porque no mantiene, porque no tiene que hacer, pero de todas maneras, tiene que estar aquí constante uno. Pero es un personaje muy importante para el barrio. Sí, sí, no, y claro que, y mucha gente porque estima a uno, pero está muy tan viejo por aquí, que es lo correcto del mundo, ya más o menos sabidá, que vamos a poner nueve más y más, vamos a poner nueve. ¿Y qué cosas bonitas le ha dado la tienda durante todos estos años? No, la tienda prácticamente, primero, el sustento. Después, el estudio de los muchachos. ¿Se pudo pagar la educación a sus hijos? Sí, le pudo pagar la educación a los hijos. El sustento diario. El reconocimiento en el barrio. Porque eso es un referente, lo conocen en todo lugar. Y si estás por acá con nosotros, quédate hasta el final porque te vamos a presentar un personaje súper especial. que incluso fue una de las razones por las cuales decidimos grabar este video. Así que suscríbanse y continúen viendo. Chao. Chao. Música Él es Leider. Desde que era apenas un niño, iba a hacer mercados con su padre y veía como un sueño ser tendero cuando fuera grande. Y hoy lleva 18 años como tendero del barrio Laureles, en Río Negro. Música Leider, ¿cómo vamos? Buenas tardes Santi, ¿cómo estás? Bien usted. Muy bien, gracias, adiós. Qué bueno. Leider, ¿más de una cervecita, porfa? Claro, con el mayor de los gustos. Gracias. Música 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 en las dinámicas barriales, porque él siempre saludaba, siempre daba un chiste, siempre contaba historias. Entonces era una figura supremamente importante que durante el viaje nos hicimos muy conscientes de cómo era diferente la figura de los tenderos en estos otros países de Europa. En esta esquina siempre estará vivo el recuerdo de Don Germán. Y al no tener registros de cómo era la tienda hace años, quisimos contactar a sus hijos para hacer con ellos memoria de su padre. Y nos regalaron una emotiva entrevista donde recordamos a Don Germán y su legado de más de 35 años. Mi padre fue uno de los fundadores de las tiendas de barrio. En esa época mi padre vendía muchas cosas, muchas. No leche en bolsa, sino leche de vaca. Venían las personas con el tarrito, con la coquita, a que les vendiera un litro, litro y medio, medio litro. Vendían muchas cosas de plaza de mercado, ya que era una de las únicas tiendas que habían acá. Entonces para que la gente no se tuviera que desplazar hasta la plaza de mercado de Río Negro, lo hacían acá en la tienda de mi papá. Río Negro, Antioquia. Estas cositas tan deliciosas las compró Juan para la niña Mariana, que la quiere demasiado, con todo el amor de la vida. Aquí les lleva cositas muy deliciosas. Este carrito que no necesita, ya tiene la tecnomecánica, no necesita gasolina ni agua. Tiene la tecnomecánica ya. Todo está para estrenar. Mi papá era muy reconocido por su alegría, por sus chistes. Ya los últimos años era con la carrasca. Eso fue lo que más reconoció a mi papá. Les cuento que mucha gente me decía que si mi padre tomaba mucho. Yo le decía, pues sí, a él le gustaba el licor, los guaritos. Pero ¿por qué me lo pregunta? No, porque desde las 6, 7 de la mañana que pasamos por ahí, él está tocando carrasca. No, no, o sea, a esa hora mi padre nunca se tomaba ni una cerveza. O sea, lo hacía en sano juicio, en sano juicio, porque a él le encantaba ser jocoso, dar alegría a la gente. A los niños no los conocía y venga, yo les doy un bombón, yo les doy un confitio, una galletica. Lo que me acuerdo mucho de él es que amaba la vida. Él amaba la vida. O sea, yo no conocía a personas que amara tanto la vida como a él. Él podía tener muchos problemas, muchos, pero él nunca hijueputeó, no decía una palabra, porque no la decía, nunca maldijo, nunca dijo me quiero morir. Él amaba la vida y yo creo y sé y estoy segura que se la disfrutó desde el primer día hasta el último de sus días. La primera imagen cuando pienso en Don Germán es de una persona muy extrovertida, que todo el tiempo estaba saludando, estaba hablando, estaba atento a los movimientos del barrio, de todo lo que se hace acá. Eso es en lo que pienso cuando pienso en Don Germán. Yo a Germán lo recuerdo mucho porque él fue una persona que le da alegría mucho a este barrio. Él era muy fobial, alegre con su carrasca, cantando sus chistes. A Germán lo recuerdo desde pequeño porque allá era donde iba yo a comprarle mecato. Yo allá iba a comprarle mecatico. Y ya después de llegar uno a la edad adulta, tomarse una cervecita con él, él siempre con su humor, su chiste, su chispa. Una persona demasiado querida por todo el barrio. En estos cuatro personajes se pueden identificar muchos tenderos de Colombia y de América Latina, luchadores que formaron microempresas familiares para sacar adelante a sus seres queridos. Sin embargo, este sacrificio implica jornadas de más de 12 horas diarias de trabajo, sin vacaciones y sin días de descanso. Los tenderos se enfrentan con grandes competidores, con gigantes como Amazon y supermercados de cadena. La realidad del tendero va más allá de la vitrina, son testigos del paso del tiempo. Salúdalo, porque la vida es efímera y los cambios son inevitables. ¿Hasta cuándo crees que esta labor estará presente en el mundo? Anímate a dejarnos tu comentario, nos gustaría leerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!